Fieles, qué lindo nombre le pusieron al Congreso. ¿No lo cambiaron, no? Sí, ok, a ver si todavía predico de cualquier cosa. Y hoy quiero hablarte de este lema del Congreso, de la fidelidad. Pero no de la fidelidad de Dios hacia nosotros, que ya muchas veces lo hemos hablado, sino de la fidelidad de nuestra hacia Dios. Hay un versículo en la Biblia que seguramente ustedes lo tienen presente en Segunda de Timoteo y dice que si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Venía diciendo, y si ustedes hicieran tal cosa, yo tal otra. Venía, es esa diferencia. Pero cuando habla de la fidelidad, dice, y aún el que me negaré, yo le negaré. Pero si alguien fuera infiel, así todo, yo seguiré siendo fiel. Es decir, que Dios es fiel siempre. Diga conmigo, siempre. Bien. Pero los que a veces no somos infieles, no somos fieles, somos nosotros. Entonces, cuando uno quiere saber y escudriñar qué significa esto, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Agarra Google y busca el diccionario. La Biblia, me dijo la hermana. Bueno, perdón, la Biblia, la Biblia. Pero miren, en la Biblia, en la Biblia, les leí el versículo, pero lo que hice fue buscar qué significa fiel en San Google. Y ustedes dijeron, ¿para qué vine acá? Porque se googlearon en casa, ¿no? Pero dice que fiel es un adjetivo, es una cualidad. En una persona, es una persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Eso es ser fiel. Fiel es una persona que es firme, que es constante, ya sea en sus afectos, en sus ideas, en las obligaciones, y que cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Pero hay otra definición también, que todos dicen que el más fiel es el perro. Y acá dice, bueno, en los animales dice que muestra apego y sumisión a su dueño, ¿no? Este es un perro fiel, es el que yo soy cero perros, por la duda les cuento. En la botica acá no se puede decir esto, porque todos aman a los perros. Pero tengo un perrito, pero no lo toco mucho. Le digo, bajate, bajate que me quiero sentar, bajate. Y si no la busco a Mía, todo está saliendo en vivo, ¿no? Estoy estrellando mi carrera política en este momento. Y le digo, Mía, sacame el perro, porque como que siento que lo toco y me... Bueno, no importa. Pero sería un perro fiel. Rufus es un perro fiel. El tipo sale, yo le abro la puerta a la mañana, me levanto y empieza... Es una especie de caniche trucho. Y empieza... ¿Viste que se entiende las uñitas ahí? ¿Por qué no se las cortan? No sé, no entiendo eso. Bueno, pero... Y así que se... Yo le abro la puerta, está contento. Y yo le digo, salí de acá, perro, salí de acá, perro. Le estoy... Callate, que se pierdan los negros. Le abro la puerta y se sale. Y cuando yo abro la puerta, digo, Rufus, Rufus. Y el perro fiel vuelve. Y vuelve el nuevo... Yo, salí de acá, salí de acá. Ese es un perro fiel. Pero bueno, no vamos a hablar de los perros. Vamos a hablar de nosotros. ¿Les parece? Fíjense que según el diccionario, fiel es una persona, decíamos, firme y constante. La fidelidad es una cualidad que tiene una persona, firme y constante. Diga conmigo, firme, constante y que cumple sus obligaciones. Diga conmigo, obligaciones. ¿Cuántos abogados acá hay presentes? Levanten la mano bien alto. De profesión yo soy abogada. ¿Se puede ser abogado y cristiano? Amén, hermana. Lo único que somos pobres, porque no robamos. ¿Usted es pobre? Bien, estábamos bien. Entonces, no robamos y no mentimos. Vamos a hablar de las obligaciones. Ahora, fíjense que cuando nosotros hablamos de obligaciones, no son tareas que se nos imponen a nosotros, sino que son acciones que nosotros nos sometemos, nosotros nos obligamos. Cuando nosotros firmamos un contrato, nosotros nos estamos obligando a, ¿sí? Nos obligamos, cuando suscribimos un contrato de compra-venta, me obligo a entregar a otra cosa y el otro se obliga a pagar. Entonces, alguien fiel es alguien que cumple con sus obligaciones. El que no paga, se obligó a pagar y no paga. Se obligó a entregar un bien y no lo entrega. Eso sería una persona que no es fiel. Ahora, tenemos que pensar en lo siguiente. Yo suelo decir, y vamos a hablar ahora, de las obligaciones que Dios nos pone y del llamado que Dios nos pone. Porque Dios no nos impone, nosotras asumimos la obligación. Dios no obliga a nadie. La mayoría dice, ¿en la iglesia qué? ¿Te obligan a dar el diezmo? No, no, no. No, nosotros nos obligamos si nosotros queremos. El Estado no hace así, nos obliga a pagar los impuestos. Pero nosotros nos obligamos. Dios no nos obliga, nos da la oportunidad de poder responder al llamado de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Y de eso quiero hablarte en este rato. Yo suelo decir que frente al llamado de Dios, nosotros podemos simplemente decirle sí o no. Cuando Dios llama, llama. Y nosotros lo que podemos hacer es obedecerle o no obedecerle. Pero Dios simplemente llama. Y lo primero que quiero compartir con vos es el primer punto, van a ser tres en esta noche. A ver si el amigo nos ayuda con el punto uno. Es aceptar el llamado de Dios sobre nuestras vidas. ¿Me ayudan? Aceptar el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Significa asumir un compromiso. ¿Se acuerdan la definición del principio? Una persona fiel es aquella que cumple con sus obligaciones. Ahora, quiero decirte algo. Dios no es un tirano. Dios no es maduro. Dios no es un oligarca que viene a imponernos. Ese es el diablo. La Biblia dice que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Vos al diablo le hiciste así, le abriste un poquito la puerta. Ay, vamos a ver qué dice el horóscopo. Se metió. De toque. Hola. De toque se mete. No necesita permiso. Vos golpeó la puerta, vos abriste un poquito y ahí te empujó y entró. Si no funciona Dios. Diga así conmigo. Así no funciona Dios. Dice la Biblia, yo estoy a la puerta y si alguien oye mi voz y me invita, es decir, o sea, tenemos que golpear. Dios es muy respetuoso. Por eso es nuestra responsabilidad aceptar el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Dios no nos impone, Él llama. Nosotros podemos responder sí o podemos responder no. Podemos decirle sí, Señor, acá estoy o podemos decirle no, Señor, disculpame o tengo unos consejitos para darle. Yo soy buenísima en eso. Y a mí Dios nunca me cuenta sus planes con anticipación porque yo soy mujer y abogada. El Señor sabe que yo se los puedo mejorar. Entonces nunca me los cuenta. Cuando yo me doy cuenta ya estoy ahí en el baile y digo, pero qué onda, ya llegué, ya estoy acá. Así nomás. Así me pasa. Porque Dios es respetuoso. Dios te pone plan, es nuestra tarea aceptar o no aceptar el llamado. Él está a la puerta, Él golpea. Nosotros tenemos que asumir o no el compromiso. El diablo sí, el diablo se aprovecha de vos. El diablo va en contra de tu voluntad. Pero Dios no es así. Para ser fieles, ¿cuántas quieren ser fieles? Entonces, necesitamos responder al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Dígame, diga conmigo, para ser fieles, necesitamos responder al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Claro, porque vuelvo a decir, las obligaciones de Dios no son cargas que se nos imponen. Son cargas que nosotros decidimos asumir. Son llamados que Dios lo pone. Nosotros decimos sí o no. Hay una canción que a mí me encanta, y ahora me van a ayudar a cantarla en un ratito, que es esa canción tan vieja que decía, eme aquí. ¿Se acuerdan? ¿Quién la sabe? ¿Esto no está? En mí aquí, yo iré, Señor. En mí aquí, yo iré, Señor. En mí aquí, yo iré, que dispuesta estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Eso es el llamado de Dios. Yo estoy Señor. ¿Viste cuando estás, alguien da clases, maestros? ¿Viste cuando haces una pregunta y hay algún nene que estudió todo y está? A ver, ¿quién sabe cuánto es dos por dos? Y otros están así. Eso es con el Señor. El Señor dice, ay, ¿quién puede ir al campo político? Así. Ay, ¿quién podría ser misionero en las escuelas? Es eme aquí, estoy dispuesta. Ahora, yo conozco algunas hermanas que no son de Neuquén ni de Cipolleti. Me dijo la pastora Marcela que por acá en la zona hay. Que dicen, eme aquí, ella irá, Señor. O hay que hacer tal cosa. Esme aquí, Él irá No nos hacemos cargo Envíalo a Él Pajista, vos, ¿estás dispuesto? Que dispuesto está Claro, vos, cantá Llevará Cuando el Señor viene y llama Es nuestra responsabilidad decirle sí, Señor Acá estoy Sí, Señor, acá estoy Yo sé que muchas de ustedes quizás Miran y dicen, wow, Nadia, mirá lo que hiciste Uy, sos diputada provincial Sacaste, después les cuento Sacaste 11 puntos más que el anterior Para ser diputada nacional Pero ¿sabes qué pasa? El Señor llama Y no hay muchos yo iré, Señor ¿Hay muchos? ¿Sí? ¿Ustedes quieren ir? Che, tengo un partido Tenemos que armar una lista ¿Podés ir? Ay, mirá Es que yo estoy Llamo a otro hermano Hola, mirá Ya me lo dieron Me dieron el partido Vamos Te doy mis ejemplos Pero quiero pensar en los tuyos En lo que Dios te llama ¿Cómo estás respondiendo? Y yo en estos días me acordaba De María ¿Se acuerdan de la historia de María? Que la predicamos en Solamente en Navidad, viste Ahí arrancamos en esas fechas Y después no leemos más Pero la historia de María En Lucas capítulo 1 Versículo 26 al 38 Cuando Dios la llama a María Dios no le impuso nada Porque las obligaciones de Dios No se nos imponen Nosotros las asumimos Nadie estaba obligada A hacer esto de nuevo No, no estoy obligada Quiero obligarme En lo que el Señor necesita Y cuando me llaman Digo Pero acabo de terminar una elección Quería descansar Estaba buscando las pantuflas Hasta el día de diciembre Pero el Señor está llamando Y cuando Dios llama Yo no sé usted Pero con mi esposo Siempre decimos No somos de los que le decimos Que no al Señor Hay que hacer Acá Señor Yo Señor Yo Señor Como los alumnos Yo, yo, yo Yo no sé Yo no sé Yo no sé Acá estoy Acá estoy Uy, ¿quién? Nos faltan maestros de niños Yo Señor Yo Señor Acá estoy Fíjense que cuando Dios llama a María No le impuso nada No se le apareció el ángel Y le dijo Estás embarazada Ay, ¿qué hago? No le dijo eso ¿Qué le dijo el ángel? El ángel se le apareció Esperen que voy a buscar el pasaje Para no Para no mentir Ah, lo tengo en el celu Más fácil Vamos acá En el capítulo 1 De Lucas Dice que el ángel Gabriel Se le apareció Y le dijo Saludos mujer favorecida El Señor está contigo No tengas miedo Bueno, voy a dejar eso de parte Al lado Le dijo el ángel Porque hallaste Favor delante de Dios Concebirás ¿Ya había concebido María? Se le apareció Y le dijo Concebirás un hijo Ah, minga Y se da vuelta Y se va María Para otro lado Fíjate que no era que Dios le impuso la carga Dios llamó Es responsabilidad Ayúdame con el punto 1 Es responsabilidad nuestra Responder al llamado de Dios Aceptar el llamado de Dios Sobre nuestras vidas Concebirás y darás Futuro Futuro No presente No es que ya pasó Te embarazaste Pum Ay, ya está O sea Va a pasar Ella le dice ¿Cómo puede ser? Y el ángel le contesta El Espíritu Santo Vendrá ¿Vendrá es pasado? Eh, chicas Lengua Vamos Vendrá ¿Es pasado? ¿Es presente? ¿Es futuro? Ahora ¿Qué le contesta María? Soy la sierva del Señor Que se cumpla acá Todo lo que has dicho Acerca de mí En la otra versión dice He aquí tu sierva Hágase Hágase conmigo Conforme a tu voluntad Quiero preguntarte ¿Quiénes están respondiendo Al llamado de Dios Sobre sus vidas? Ay, no Señor Lo que pasa es que yo No sé No tengo No puedo No estudié Estoy ocupada Hégeme aquí Yo iré Señor Yo Envíame a mí Envíame a mí Que dispuesta estoy Llevaré Tu gloria A las naciones Jonás Jonás no hizo lo mismo No, Jonás es otra historia Jonás, vamos Vamos a predicar Hay que ir a Nínive Jonás No era de los que estaban Yo Señor, yo Señor Jonás escuchó ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá se saca el ticket Al Titanic Para taxis? Sí, dale Y se fue al Titanic Jonás no respondió Al llamado de Dios Yo te quiero preguntar En esta noche ¿Estás respondiendo Al llamado de Dios? Yo no sé A lo que te llama Dios Pero yo te lo puedo asegurar Que la mies es mucha Y los obreros son pocos Y que Dios Nos está llamando La pregunta es ¿Estás respondiendo Que sí A ese llamado de Dios? Le estás diciendo Sí Señor M aquí Yo iré O M aquí Irá ella A ver quién quiere ir Señor seguro Que hay alguien por ahí Porque Dios No nos impone la carga Nosotros decidimos Tomar la carga ¿Cuántos dicen? Amén ¿A cuántas personas Dios está llamado? ¿Cuántas Marías Hay en este lugar? ¿Cuántas Jonásas? Voy a dar a inclusivo Che ¿Cuántos Jonás Hay en este lugar? Me tienen el tiempo ahí Así que vamos al dos El primero es aceptar El llamado de Dios Sobre tu vida El segundo El llamado de Dios Es Nosotras ahí las mujeres Tenemos un pequeño problemita ¿Viste? Cuando vos le decís Mi amor Le cambiás los pañales Al bebé Y él le está cambiando Y dice No, así no se hace Es que le tenés que poner por acá En realidad nosotros queremos Afuera no lo vamos a reconocer Bueno Pero nosotros queremos Que ellos lo hagan Como no Date vuelta a vos No escuches Nosotras queremos Que ellos los hagan Como Nosotras queremos Entonces no les dejamos Hacer las cosas Porque no las hacen Tan bien como nosotros Le das la leche No, no te das cuenta La leche necesita 30 segundos Después una de chocolatada La revolvés un poquito Y la volvés a meter Al microondas Por 20 segundos Nada más Porque si no Queda muy rápido Y nosotras pretendemos Hacer lo mismo con Dios Dios te llama Hola, acá hay una No, Dios No da No, con esto no Bueno, pero Y a veces Queremos hacer con Dios Lo que hacemos con nuestros esposos Manejarlos Queremos que sea nuestra manera Queremos Bueno, hacelo Pero Pero hacelo como yo quiero Pequeño paréntesis Unos Unos años atrás Teníamos que cambiar el auto Entonces yo le digo Bueno, cielo, dale El señor me super habló con eso Entonces él me dijo Mirá, encontré este auto Que sale así Que lo pagamos así Yo No, eso es mucho Puf ¿Viste? Después venía de nuevo Ah, mirá Encontré este En tal concesionaria Tal cosa Tiene los asientos Encima tenemos más nenes Y qué sé yo Gloria a Dios por las bendis Eh, todo ¿Viste? Pero allá no entrábamos Me tocó Me tocó Ay, por favor ¿A quién le hacen el me tocó en el auto? Son tres Van los tres sentados Uno al lado del otro Claro que te tocó Bueno, entonces queríamos un auto más grande Y él venía y me decía De tal cosa Yo le decía Ah, no Eso no Así no Ah, y ese auto no Hasta que el señor me habló Y me mostró ¿Te das cuenta Que en realidad Lo único que querés Es que lo haga a tu forma? Ah Y ahí lo miré Y le dije Mi amor Perdóname Tenés razón Elegílo vos Como a vos te parezca Y Y lloro No, no Señor ya me había hablado Y hacemos eso con el señor Le queremos decir Cómo Por eso a mí Yo no sé usted Pero a mí Dios no me revela Con mucha anticipación El señor me pone una zanahoria Y yo voy contenta, contenta Y cuando me doy cuenta Ya estoy en el baile Ya no hay vuelta atrás Ya me metí Me metí al mar ¿Cuál fue el motivo Por el que Jonás Huyó De lo que el señor Tenía para su vida? ¿Alguien recuerda Cuál fue el motivo? Vamos a abrir la Biblia Abran Jonás Vamos a abdías Jonás Por las dudas Las que no encuentran Dice que Dios los llama Punto uno Dios te llama Levántate Vengan a la gran ciudadanía Pronunciamos juicio He visto que son perversos Entonces Jonás se levantó Y se fue en dirección contraria Después pasa lo del Titanic Se hunde, lo tiran Todo eso Y si vamos al capítulo 4 Está la razón por la cual Jonás no quería obedecer al señor Y le dice Cuando él va Se acuerdan que predica La gente al final Se arrepiente Dios cambia de decisión Y no los quiere destruir Y Jonás se enoja Entonces dice Este cambio de planes Molestó mucho a Jonás Capítulo 4 Versículo 1 Y se enfureció Y le dijo al señor Señor ¿No te dije antes De salir de casa Que tú harías precisamente eso? Por eso huía Tarsis Sabía que vos eras Un Dios misericordioso Y compasivo Lento para enojarte Lleno de amor inagotable Y que estás dispuesto A perdonar Y a no destruir a la gente Quítame la vida ahora señor Un exagerado Un exagerado Una telenovela ¿Cuál era el motivo? Porque no lo dice En el capítulo 1 Solo dice que no obedeció Pero cuando vamos Al capítulo 4 ¿Por qué no lo quería Obedecer a Dios? Porque quería hacer Las cosas a su manera Y las cosas se hacen A la manera de Dios Entonces Jonás dice No ¿Ves? ¿Por qué no te quiero obedecer? ¿Ves? ¿Ves? Para ser un nene ¿Ves? 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 Porque yo sabía Me ibas a mandar a mí A predicar Yo iba a estar ahí Predicándole a todos los perversos Y después vos te arrepentís Las cosas se hacen A la manera de Dios No a nuestra manera No a nuestra manera María respondió que sí Jonás Al principio Y ahí a regañadientes Respondió que no Tengo que hacerte una pregunta ¿Cómo estás respondiendo Al llamó de Dios Sobre tu vida? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Estás aceptando Que las cosas Sean a la manera De Dios? ¿Estás aceptando eso? En el 2018 Cuando a mí la gente Me empezó a decir Nadia Vos tenés que estar en política Yo quiero decirles que Mi papá es pastor Mi tío de Uruguay Es pastor Mi tío de Necochea Es pastor Y el de San Juan Casi pastor Mi abuelo O sea Yo venía cero De la política Y cuando la gente Me empezó a decir Nadia ¿Por qué no? Vos tenés que ser diputada Vos tenés que ser Y yo les decía Ni loca Con otras palabras Pero Transmitimos eso Yo les decía Ni loca Porque ahora todos Me dicen que sí Y después me voy a dar vuelta Y voy a estar sola ¿Por qué? Porque yo estaba Haciendo como Jonás Mirando la mano Ah no Señor yo lo hago Pero sí Si no, no Y nosotros queremos Hacer eso Che ¿Por qué no? Mirá que lindo Que cantás ¿Por qué no probaste? ¿Por qué no hablás Para estar en el ministerio? Ah no Porque ellos Se ensayan los sábados Y yo no sé qué Che ¿Por qué no querés estar En el ministerio de niños? No, no, no Lo que pasa es que Ahí no saben Te cuento Yo soy docente Entonces hay cosas Que no las están enseñando Bien de la Biblia Somos así Queremos hacer El llamado de Dios A nuestra manera ¿Y cómo se hace El llamado de Dios? A la manera de Dios Yo sé que a muchos Les gusta lo que yo hago Pero también sé Que hay pocos Que están dispuestos A pagar el precio Que uno paga Yo sé que dicen todos Uy guardan Qué lindo Cuando voy con tal candidato Vienen los hermanitos Y me dicen No, con ese candidato Otro Ay, sos una genia Después dicen No, este no Ay, este sí Hay que pagar un precio Porque esa es la manera de Ustedes vieron Todo lo hermoso Que hace la familia Velar Y todos dicen Ay, qué lindo Cuánto me gustaría Tener una iglesia así Vieron esta como canta Mirá al otro como predica Mirá Pero ¿saben qué? Pocos están dispuestos A pagar el precio Que paga la familia Velar Porque las cosas Se hacen a la manera de Dios Y cuando Dios te llama Vos solamente decís Sí señor He aquí tu sierva O te das la vuelta Y a la gran Jonás Te hundís en el Titanic Porque las cosas No se hacen a nuestra manera Las cosas se hacen ¿De qué manera? A la manera de Dios Fíjense Esther Esther Participó de un concurso De belleza O sea, serían las chicas Que aparecen en bikini Así en un No en bikini en ese momento Pero en este momento Sí serían bikini Les conté que mis hermanas Se presentaron a Reina de Neuquén Mi hermana mayor Se presentó a Reina de Neuquén Salió Miss Elegancia Mi hermana menor También hace muchos años Era un escándalo La hija del pastor Imagínense una ciudad chica Se presentó Para Reina de Neuquén Y salió Reina de Neuquén Y yo soy abogada Pero Esther Esther participó En un concurso de belleza No la eligieron Por inteligente Y yo digo Dios quiera Levantar Muchachas Y muchachos Para el modelaje Yo escucho las declaraciones De ¿Cómo se llama esta modelo? La que se pronunció Provida No se hagan Las que no vi en la tele No me dejen Como una carnal La que está con El que maneja autos De allá del sur Nicole Neumann Gracias Que carnal hermana Salió a decir Que era provida En la libertad del aborto Y fue un pum Yo digo No tendremos Muchachas Que nosotros a veces Hemos desmerecido tanto Que Dios mira el corazón Y todo eso Que amén Gloria a Dios Es verdad Es así Que Dios levante Chicas en el modelaje Esa es mi oración Siempre al Señor Chicos en el fútbol Y decimos Ah no Porque el domingo No viene a la iglesia Porque cuando se juegan Los partidos en el fútbol Fin de semana Y esas personas Han respondido Que si el chamo de Dios Porque las cosas Se hacen a la forma de No a nuestra forma Esther con el rey Azuero Un débil Un presumido Un fiestero Y ni siquiera Pollerudo Porque la señora Lo dejó ahí pagando O sea Un pollerudo Daniel Daniel Con el rey Nabucodonosor El rey Babilónico Había llevado Cautivo Al pueblo de Israel Los metió presos Destruyó Judá Un soberbio Enemigo de los judíos Y un héroe Para los persas Ahí Dios puso A Daniel Dios no te está Queriendo poner En algún lado Que vos te crees Demasiado puro Para estar José Sirviendo a potifar Otro capítulo La esposa de potifar Pero vamos a dejar ahí Un servidor del faraón Nosotros miramos A grandes hombres Y mujeres de Dios Y pensamos Que tienen algo especial Quiero decirles Que somos Tan comunachos Y corrientes Como todos los que están Acá sentados Entonces yo la miro A Lali Y digo Wow Mirá lo que se viste Nos vestimos iguales Después mírennos Me copia Me vio salir del hotel Yo la vi Y se puso lo mismo Que yo Y uno la mira Y dice Wow Viste lo que hace Con los niños Los hogares Wow Pero ¿sabés qué? Ella deja a veces A su familia Se va de vacaciones Con los nenes No señor Mirá yo te explico Yo podría hacer esto Pero esto no me pidas Se paga un alto precio Por servir al señor Porque las cosas Se hacen a la manera de Y no a la nuestra Entonces quiero animarte En esta noche A que aceptes El llamado a Dios Porque si vos No te obligás No podés ser fiel a Dios A ver Acá en Córdoba Jamás una anda De trampa Ni de noviecitos Todas esperan Oran Y después se ponen De novios Y se comprometen Pero en el mundo En el mundo Más entre vosotros No será así Viste Bueno Somos amigos Con derecho Entonces El chico Se puede acostar Con otra chica O la chica Se puede acostar Con otro chico O con otra chica Ahora viste Lo que cada uno quiera Como sea Y no hay infidelidad ¿Por qué? Porque no se obligaron No se comprometieron ¿Quiénes se deben Fidelidad? Los esposos Y te obligan A ser esposo Para decir que sí No, no, no ¿Vieron ese video Que anda dando vueltas? De una De se casaban de verdad Hizo el chiste Y dijo no Y el juez le dijo No te puedo casar Y se desesperaron Y dicen que no los casó Búsquenlo Ahora no hermanas No se me distraiga Después agarre Es que ya Vi todas que agacharon La cabeza Y se les iluminó la cara Si vos no te obligás No sos nunca infiel ¿Por qué? Porque no asumiste El compromiso ¿Se acuerdan la definición Del principio Que era ser fiel? Cumplir las obligaciones A las que uno Se somete Uy vamos Que me quedan Los últimos minutos Tres El uno ¿Cuál era? Ayúdame a repasar Yo miro allá Como si el muchacho Estuviese allá Ni sé si está allá Pero El primero Aceptar el llamado De Dios Sobre nuestras vidas El segundo El tercero El llamado de Dios Requiere firmeza Y constancia Esto decía La definición Que leímos hoy ¿Qué tema este no? ¿Cómo nos cuesta La firmeza? Y no es esta firmeza O esta Hablamos de la firmeza De carácter También esa nos cuesta Sí, sí, también La Biblia dice Que el hombre De doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Es decir Un día digo sí Otra digo no Un día digo quiero Al otro día digo No quiero Uno digo Un día digo Ay yo puedo Yo puedo Al otro día digo No puedo Pastora comencé El ministerio de niños Deja el ministerio de niños Empiezo en el de adoración No, no me daban Los horarios Voy a estar No sé Empiezo la dieta Satanás Ahí es Satanás Chicas Ahí échenle la culpa A Satanás Arranco los estudios Dejo los estudios Arranco un trabajo Dejo un trabajo La fidelidad ¿Se acuerdan? Ayúdame con la definición Del principio Del todo No la del animal La del perro La de las personas Decía que era una persona Firme y constante En todos sus efectos Ideas, obligaciones Y que cumple con sus compromisos Hablamos de asumir El compromiso Hablamos de hacerlo A la manera de Dios Y ahora estamos hablando De ser firmes Y constantes Porque alguien no es fiel Cuando yo voy y le digo Ay mi amor Te amo Ay ahora no te amo más Andate Andate de casa O sea Y con Dios Y con Dios hacemos así Señor Venimos a este congreso Te cruza la pastora Y dice Ay me ayudas Necesito comprar un agua En el kiosco Ay pastora Es que justo Firmes Firmes Y constantes Señor te llama Hola vení acá Y nada Ahí nos quedamos Para ser hallados fieles Necesitamos ser firmes Y constantes Porque Dios no te puede llamar Hoy Comenzar algo Y que lo abandones Yo de los ejemplos Siempre los ligan Los de adoración Yo estaba antes Ya me echaron No es por ustedes Ustedes son santos Puros Casi que inmaculados Pero En la iglesia de Cipolletti De Neuquén No pero Siempre la ligan ¿No? Hay que ser firme Y constante Ay no sé Si tengo que seguir En el coro ¿Por qué no sabes? Ay es que Te dijo algo el Señor No Seguí entonces Es como los nenes No prendas la tele No voy a decir El nombre de mi hijo Pero tengo un solo hijo varón Y viene ahí Y me pregunta ¿Puedo prender la tele ahora? No Ahora les hago Que hasta las 5 No pueden comer nada Para que coman bien No me salen chicas Pero bueno ¿Puedo tomar una leche? No son las 4 ¿Puedo tomar una leche? Son 4 y 3 Faltan 57 minutos ¿Puedo tomar una leche? Son 4 y 4 Faltan 56 minutos ¿Puedo tomar una leche? No son 30 Faltan 35 minutos ¿Viste? No corazoncito De mi alma De mi amor A veces estamos así Con el Señor Señor sigo Ya te dije que sigas Ya te llamé Y no te dije Que dejes de hacerlo Señor sigo Señor sigo Basta Dice el Señor Basta Cortala Yo me Porque nosotros Viste lo hacemos Así Grité mucho Bueno pero ahora Las veo a ustedes Buenísimo El Señor Quería mostrar A las que le estaba hablando Porque tenemos que ser Mamá 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 Se cansa Y ahora Mateo me dice Yo también Soy una persona ¿Viste qué voy a hacer? Encima, si no le decís nada delante de la gente quedás como, mirá a esa madre que no le dice nada si le agarrás la oreja mirá cómo la trata el nene, ¡ay! no sabés qué hacer en casa hablamos, mi amor en casa hablamos Consejo tiene que ser entre dientes, no veo mucho la boca que alguien puede estar lejos y le está leyendo la boca y entonces dicen, ¡qué mala madre! así, la boca así ¿en casa te vas a ver? así va a ser ¿puede ser Mateito? es más o menos así Mateito entonces vos haces el gesto como de amor ¿viste? como de que estás todo bien en casa no, estoy riñendo en casa Mateito, ¿entendiste? en casa te vamos a ver ¿sí? dejá de ver chévere lo mismo que te dije que no usamos el celular en la casa de los amigos y si no la otra esto no es la predicación ya me quedan dos minutos y si no la otra es irte al baño y retarlo en el baño pero tenés que bajar el volumen a mí me pasó una vez estábamos con gente voy al baño y yo ustedes me ven así pero no entonces yo voy al baño así vamos a hablar ya mis hijos saben cuando vamos al baño entonces yo voy al baño ¿viste? te dije acá qué sé yo lo ves y haceme caso y cuando vos salís ¿cómo salís? y me dice mi marido se escuchó todo lo que gritaste y me dijo y bueno, pasa así estamos con Dios ¿viste? dale mi amor firme y constante hacia adelante dale ay Señor para ser fieles a Dios necesitamos mujeres hombres también pero hoy es con mujeres firmes y constantes que tomen una decisión hoy de servir al Señor y que la sostengan mañana que mañana no den un paso atrás algunos piensan ¿por qué a tal persona le piden más cosas? yo les cuento a quién le pido más cosas hay una señora en la iglesia que se llama Cristina yo le digo a Cristina a Cris necesito que me montes ahí un no sé y siempre dice sí, 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 sí tengo otros que me dicen pastora cuando necesite algo avise ay me ayudó a tal cosa ay justo tengo un compromiso pastora bueno, está bien digo, le doy otra oportunidad le pedís otra cosa y justo tenía que buscar a los nenes a la escuela justo, justo, justo no le pido más ¿saben a quién le pido? a Cristina hola Cris porque yo sé que cuando le pido ¿qué responde Cristina? sí y al que más le da y se le responde la Biblia enseña que más se le da y al que tiene poquito y no hace nada cuando vos ves a otro y decís ¿por qué al Señor al otro le da tanto? porque el otro está como María eme aquí Señor sí Señor yo sé como los nenes en la escuela yo respondo yo sé la tabla del 4 no hago el ejemplo con la tabla del 6 porque puedo dar mal el resultado pero dice sí Señor acá estoy Dios le da el que responde a los que son firmes a los que son constantes no los que una vez te dicen sí, sí, sí me dicen che, dijo tal que quiere ayudarte sí, decirle que sí pero no le pidas nada pues ya sé que no va a cumplir y el Señor dice sí, viste el Señor te llama les pedí a los chicos que me ayuden ¿quién va a cantar? porque ahí ya no me da la que va a cantar o que cantá de atrás y yo me hago la que canto adelante y quedo grosa ¿no? quiero terminar haciendo un llamado a que seamos fieles al Señor ser fieles al Señor implica que nosotros asumamos el llamado de Dios sobre nuestras vidas yo no sé a lo que te llamó Dios yo veo a lo que me llamó a mí y digo es imposible que en cuatro años alguien participe en tres elecciones que gane las tres que vaya de concejal que Dios abra las puertas que vaya de diputada provincial que Dios abra las puertas y ahora que Dios abra las puertas o sea es imposible quiero decirles que no hay mérito alguno no hay es lo que Dios me llamó a mí y cuando me dicen nadie hay que hacer esto y yo al Señor no le puedo decir que no mi oración mi oración siempre es que nos puedan recordar que fuimos fieles al Señor que cuando nuestros hijos miren el legado que nosotros le dejamos digan fueron fieles al Señor yo los miro a mis papás y les digo no son papás perfectos mi papá ni allí allí ahí la ligaba no son padres perfectos pero son padres que han amado a Dios son padres que han sido fieles al Señor y yo quiero que mis hijos que estas generaciones y las próximas puedan ver en nosotros eso que han acompañado que han tomado